rosario para difuntas por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de corazón haberte ofendido yo propongo firmemente enmendarme confesarme cumplir la penitencia que me fuera impuesta te ofrezco señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados así como lo suplico así confío en tu bondad misericordia infinita me los perdonarás por tu preciosa sangre y me darás gracia para nunca más pecar amén señor dale eterno descanso y que brille para ella tu eterna luz que descanse en paz así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén misterios luminosos jueves primer misterio el bautismo de jesús en el jordán padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si por tu sangre preciosa señor le has redimido que le perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el eterno descanso y luzca para ella tu eterna luz que descanse en paz así sea segundo misterio jesús en las bodas de cana padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si por tu sangre preciosa señor le has redimido que le perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el eterno descanso y luzca para ella tu eterna luz que descanse en paz así sea tercer misterio jesús invitando a la conversión padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si por tu sangre preciosa señor le has redimido que le perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el eterno descanso y luzca para ella tu eterna luz que descanse en paz así sea cuarto misterio la transfiguración padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si por tu sangre preciosa señor le has redimido que le perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el eterno descanso y luzca para ella tu eterna luz que descanse en paz así sea quinto misterio la institución de la eucaristía padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si por tu sangre preciosa señor le has redimido que le perdones te pido por tu pasión dolorosa dale señor el eterno descanso y luzca para ella tu eterna luz que descanse en paz así sea vuelve o dulce jesús de tu excelso trono tus ojos de clemencia hacia el seno profundo de la cárcel del purgatorio esposas tuyas son las que están allí purificándose están marcadas con el sello de la trinidad son precio de tu sangre son tierno objeto de tu amor un fuego terrible la sacrisola una privación temporal de la vista de tu hermosura las aflige sobremanera suspiran con ansia por el feliz momento en que han de ir unirse contigo que se apresure pues ese instante tan dichoso que salgan en breve a gozar de su esposo amado que tu sangre preciosa las lleve al refrigerio que tu grande misericordia las conduzca al descanso que en la perpetua paz brille sobre ellas tu eterna luz así señor te lo pedimos por aquella amarga hora en que entregaste tu santísimo espíritu en manos del eterno padre así sea letanías señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos benignamente padre celestial que eres dios ten piedad de nosotros hijo redentor del mundo que eres dios ten piedad de nosotros espíritu santo que eres dios ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por ella santa madre de dios ruega por ella santa virgen de las virgenes ruega por ella madre de jesucristo ruega por ella madre de la iglesia ruega por ella madre de la divina gracia ruega por ella madre purísima ruega por ella madre castísima ruega por ella madre virgen ruega por ella madre inmaculada ruega por ella madre amable ruega por ella madre admirable ruega por ella madre del buen consejo ruega por ella madre del creador ruega por ella madre del salvador ruega por ella virgen prudentísima ruega por ella virgen venerable ruega por ella virgen laudable ruega por ella virgen poderosa ruega por ella virgen misericordiosa ruega por ella virgen fiel ruega por ella espejo de justicia ruega por ella trono de la eterna sabiduría ruega por ella causa de nuestra alegría ruega por ella vaso espiritual de elección ruega por ella vaso precioso de la gracia ruega por ella vaso de verdadera devoción ruega por ella rosa mística del tepeyac ruega por ella torre de david ruega por ella torre de marfil ruega por ella casa de oro ruega por ella arca de la alianza ruega por ella puerta del cielo ruega por ella estrella de la mañana ruega por ella salud de los enfermos ruega por ella refugio de los pecadores ruega por ella consoladora de los afligidos ruega por ella auxilio de los cristianos ruega por ella reina de los ángeles ruega por ella reina de los patriarcas ruega por ella reina de los profetas ruega por ella reina de los apóstoles ruega por ella reina de los mártires ruega por ella reina de los confesores ruega por ella reina de las vírgenes ruega por ella reina de todos los santos ruega por ella reina concebida sin la culpa original ruega por ella reina elevada al cielo ruega por ella reina de las familias ruega por ella reina del santísimo rosario ruega por ella reina de la paz ruega por ella reina de la paz ruega por ella reina de la paz ruega por ella cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónala señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo oyela señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de su alma bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies nuestras oraciones que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbrala de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por ella santa madre de dios para que sea digna de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén dale señor el eterno descanso y luzca para ella tu eterna luz que descanse en paz así sea si por tu sangre preciosa señor le has redimido que le perdones te pido por tu pasión dolorosa señor dios que nos dejaste la señal de tu bendita pasión la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz concédenos o señor opia de osísimo señor que por tu muerte y sepultura santa te has llevado a descansar el alma de nuestra hermana a descansar a la gloria de la santa resurrección donde vives y reinas con dios padre y dios por todos los siglos de los siglos amén un padre nuestro y una ave maría por las benditas almas del purgatorio padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos y guárdanos de todo mal amén dios te salve maría quien eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el eterno descanso y luzca para ellas tu eterna luz que descansen en paz así sea si por tu sangre preciosa señor les has redimido que les perdones te pido por tu pasión dolorosa ánimas hermanas mías que en el purgatorio están y grandes penas pasan y con tormentos tan crueles el señor que redimió tenga piedad de sacarlas para cuando en el cielo estén entre los santos y santas conviertan nuestro llanto en alabanzas a dios y siempre tener en la memoria a mí y ruego por ustedes sea eternamente bendito y alabado el santísimo sacramento del altar de la limpia y de la pura inmaculada concepción a nuestra señora virgen maría que fue concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural para ser virgen y madre de dios señora y abogada nuestra por siempre amén alabado sea el santísimo sacramento del altar en los cielos en la tierra y en todo lugar alabado sea el santísimo sacramento del altar en los cielos en la tierra y en todo lugar alabado sea el santísimo sacramento del altar en los cielos en la tierra y en todo lugar estas tres veces que hemos alabado al santísimo y divinísimo sacramento del altar así como las indulgencias concedidas en este santo rosario sean aplicadas por el eterno descanso de nuestra hermana que por la gran misericordia de dios descansa en paz así sea que el señor le dé su paz y la vida eterna amén ave maría purísima sin pecado original concebida y y y y y